9.45, último bloque de desayunos informales en la mañana de la tele y seguimos con Leo Abercourt. Sí, porque nuevamente un científico uruguayo ganó un gran premio internacional en el mundo de la ciencia que termina por distinguirnos a todos. Es el premio Wolf, un premio que es muy especial porque un tercio de los que lo ganaron luego, años más adelante, terminaron ganando el premio Nobel. Y por eso se dice que este científico uruguayo, quizás si se repite esto, podría también ganar el premio Nobel. El premio Wolf se da en Israel a los que son distinguidos por promover el avance de la ciencia y el arte en pro de la humanidad y de las relaciones de amistad entre los pueblos sin distinción de religión, género, raza, ubicación geográfica, oposición política. Y quien lo ganó este año es Adrián Kreiner, científico uruguayo que trabaja en Estados Unidos desde hace muchos años y que lo tenemos del otro lado. Bienvenido, Kreiner. Buen día, muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día y felicitaciones. Felicitaciones por el premio. Bueno, bienvenido. Y quizás convenga que lo primero sea que se presente entre los uruguayos, que nos cuente dónde nació, dónde estudió y cuándo se fue a Estados Unidos. Sí, bueno, nací en Uruguay, en Montevideo. Estudié ahí hasta finalizar secundaria y viajé a Estados Unidos para estudiar, hacer estudios universitarios. Entonces, me fui en el 77, hace bastante. O sea que estudió medicina en Estados Unidos. No estudié medicina, sino bioquímica. O sea, mi doctorado es un Ph.D. en bioquímica. Ajá. Y el premio ahora, el premio Wolf, se le da por un medicamento que usted desarrolló contra una enfermedad degenerativa que es muy cruel y letal, la atrofia muscular espinal. ¿Podría contarnos en qué consiste este avance que logró y que le valió el premio? Sí, sí. Bueno, el premio, para empezar, lo estoy compartiendo con otros dos científicos. Entonces, trabajamos todos en el campo de ARN mensajero. En mi caso, fue principalmente por, como dijo usted, por el desarrollo de un fármaco que se llama Spin Rasa para la atrofia muscular espinal. Y, bueno, fue un trabajo de varios años que empezó con aspectos fundamentales del proceso de cómo se genera el ARN mensajero en las células. Y luego eso lo llevamos al campo de la AME, donde existe un defecto en el procesamiento de ARN mensajero de un gen, que es muy importante para las motoneuronas en la médula espinal. Y desarrollamos un fármaco con nuestros colaboradores que permite corregir ese defecto y fue el primer tratamiento para la AME. Se aprobó a fines del 2016. ¿Y cuál ha sido el impacto de ese avance? Leía en una nota que publicaron hace unos años en el país que en su momento, en algunos de los ensayos que se estaban haciendo, los resultados eran tan buenos que se suspendía, digamos, a quienes estaban trabajando con placebo, como grupo de control, porque era hasta poco ético mantenerlos en el ensayo cuando se veían que los buenos resultados del tratamiento eran tan notorios, ¿no? Sí, fue así. En la fase 3 de los estudios clínicos hay un grupo placebo y ese era un proceso que iba a demorar un par de años y se pudo terminar un año antes que eso porque al mirar los datos en un periodo interino se vio muy claramente que el fármaco funcionaba muy bien. Desde entonces ya se lo han recibido más de 11.000 pacientes alrededor del mundo y los resultados han sido muy, muy buenos. Especialmente cuando se puede dar el fármaco por primera vez antes del inicio de la enfermedad, se puede hacer un diagnóstico genético y en ese caso se detiene, o no se detiene, se impide el inicio de la enfermedad. Realmente mejor de lo que cabía esperar. ¿Estas investigaciones en ARN podrían servir para medicamentos en otras enfermedades? Sí, indudablemente. Hay muchos trabajos ahora, por ejemplo, para la ELA, para la enfermedad de Huntington, una forma genética de epilepsia. Nosotros estamos trabajando también en cáncer y otras enfermedades del sistema nervioso. ¿La EMA a nivel mundial ha bajado considerablemente? Bueno, yo le decía que 11.000 pacientes están en tratamiento, pero calculo que debe haber unos 100.000 pacientes en todo el mundo. Ahora ya hay tres fármacos disponibles. O sea, hay varias opciones, pero todavía no ha llegado todo el mundo a tener acceso a estos tratamientos. Es muy importante. Pero creo que sí, el impacto ha disminuido mucho. Y como le digo, si se hace también un cribado neonatal para hacer diagnóstico genético, se podría impedir la enfermedad. ¿Y a qué sector de la población afecta generalmente? ¿Es más común en niños que en adultos? Es más común en niños, sí. Digamos, la mitad de los diagnósticos se hacen en niños. Y en las formas más severas de la enfermedad, se afecta antes de los seis meses de edad. Y había un grupo de pacientes importante que no sobrevivían más de dos años en su mayoría. Y bueno, eso ha cambiado muchísimo. Qué bueno. ¿Qué pasa cuando esto sucede en los adultos? Aunque sea en menor porcentaje, ¿el medicamento colabora con su mejoría? ¿Les hace tener una calidad de vida mejor? Sí, sí. Es una enfermedad que progresa, ¿no? Es neurodegenerativa. O sea, si el tratamiento se inicia en forma mucho más tardía, ya se han perdido muchas motoneuronas. O sea, el impacto se puede ver. O sea, mejora la función motora, la calidad de vida, pero no se puede llegar, digamos, tan lejos como cuando se hace el tratamiento de forma mucho más temprana. Bueno, Karen, quería preguntarle porque el tema del ARN mensajero es algo que hemos escuchado mucho ahora con las distintas vacunas para combatir el coronavirus. Sobre todo con la de Pfizer, cuando comenzaron a conocerse las investigaciones y las distintas fases de desarrollo y de prueba. Quiero preguntarle, para que nos explique, si puede, de manera pedagógica, qué es y cuál es la, si es lo mismo, en qué se basan estos estudios. Sí. Bueno, el término es el mismo, ¿no? RNA mensajero. Se llama mensajero porque lleva las instrucciones del gen que se compone de ácido de óxido, de ADN, lleva las instrucciones para que se fabrique una proteína. O sea, lleva el mensaje del núcleo de la célula al citoplasma donde se sintetiza la proteína. Ahora la vacuna utiliza RNA mensajero también, pero se sintetiza en un tubo de ensayo en forma enzimática y se tiene que introducir en las células de alguna manera, eso se hace con lípidos y se formula de manera que al inyectarse se puede incorporar algunas células. O sea, no es el camino natural, pero una vez que está dentro de las células en el citoplasma también puede traducirse para fabricar la proteína, que en este caso sería la proteína del virus, del SARS-CoV-2. A usted le tocó ser vacunado con la vacuna de Pfizer, ¿no? Sí, sí. Justamente este sábado me doy la segunda dosis. Es la que estaba disponible aquí. Hay dos, la de Pfizer y de Moderna por ahora en Estados Unidos. Y bueno, sí, ya hace casi tres semanas me di la primera dosis. ¿Y qué le dice la gente que justamente por ser una vacuna con un mecanismo nuevo, por lo menos para la mayoría de la población que no lo conoce, desconfía, que de repente no desconfían las vacunas de virus muertos, pero desconfía de esta nueva tecnología? Es una tecnología nueva, es verdad, pero ya hace bastantes años que están trabajando en ella. O sea, antes de que surgiera esta pandemia, estaban trabajando en ébola y otro virus. O sea, la tecnología ya tienen bastante experiencia, sin hablar de todos los aspectos básicos que se habían estudiado antes. Y es cierto que se desarrolló en forma sumamente rápida, pero estamos dependiendo de eso, ¿no? O sea, cuanto antes se pueda vacunar todo el mundo, más temprano vamos a poder eliminar esta pandemia. Créder, la investigación por la que fue premiado, usted la desarrolló hace ya algunos años, decía que se había terminado de patentar en 2016. Ahora, ¿qué está investigando concretamente por estos días? Estamos trabajando, por un lado, seguimos en los aspectos fundamentales del procesamiento del ARN mensajero y en los temas, digamos, de desarrollo de fármacos. Estamos trabajando en cáncer de hígado, en cáncer de cerebro pediátrico, en otras enfermedades neurodegenerativas, una que se llama disautonomia familiar. Estamos tratando, en parte, de desarrollar fármacos similares al skin rasa, pero cuyos blancos sean los genes que están afectados en estas enfermedades que le he mencionado. Usted decía hace un ratito que estaban trabajando también en ELA, esta enfermedad degenerativa que afecta a tanta gente y les genera una calidad de vida muy difícil. ¿En qué punto de la investigación están? O sea, ¿en cuánto tiempo podemos pensar que haya algo que mejore la calidad de vida de estos pacientes? Sí, le aclaro que mi laboratorio no está trabajando en ELA, pero mis colaboradores con los cuales desarrollamos el skin rasa sí tienen un programa, varios programas en realidad, y tienen tres fármacos diferentes porque ELA existe en diferentes formas. También es una enfermedad de motoneuronas, al igual que la AME, pero tiene otras causas. Y ellos, el mismo tipo de fármaco, bastante parecido, en ese caso están tratando de disminuir la producción de una proteína tóxica y hará para diferentes formas de ELA. En un caso ya están en estudios clínicos bastante avanzados, creo que los resultados prometen bastante bien, y los otros dos fármacos están en una etapa posterior, pero están progresando bien y creo que hay buenas perspectivas. Adrián Kreiner, científico uruguayo, felicitaciones por estos avances, ojalá puedan seguir siendo más estas enfermedades que usted está describiendo, ojalá le encuentren también el medicamento. Felicitaciones y muchas gracias por esa entrevista. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Hasta luego. Un día.